Eso es, perfecto. Saludo con mucho gusto al profesor Rafael Morales. Hola, Rafa. Cristian, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Rafa. ¿Cómo has estado? Bien, por fortuna. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo van? Muy bien. Aquí, mira, amanecí un poquillo ronco, pero pues voy a leerte una calavera que te hice. Ah, venga, a ver, venga. A ver, ¿me oyes bien? Sí, muy bien. Te escuchas muy bien. Bueno, licenciado Cristian Gutiérrez, muy alegre conducía en CB Televisión, pero la muerte venía para darle un levantón. Órale. Cristian Gutiérrez nos daba la mejor información, pero la parca llegaba para llevárselo al Panteón. Genial. En la sección matutina, informados nos tenía. Se presentó la catina que por Gutiérrez venía. Ya no tendrá noticiero el brillante licenciado, pues con trancaso certeo, la parte lo ha descontado. No habrá voz y solución. Ya caminó el conductor. La muerte de un apretón vino a pararle el motor. Así acabaron los días de este locutor famoso, pues con las patas bien frías, la calaca lo echó al pozo. Buenísimo. Oye, profe, qué honrado me siento. Ay, pues es un sencillo. No. Un sencillo, este, homenaje a la picardía mexicana, tú que manejamos todo hasta la muerte, ¿verdad? No, mis respetos para ti. Hasta de la muerte hacemos chiste, caray. No, pero no es fácil. Mis respetos para ti y para los que lo saben hacer como tú. Mis respetos y mi agradecimiento, profe. Me encantó, de verdad. ¿Pudieras mandarla por WhatsApp? ¿Se pudiera? Mira, es que yo no manejo el celular para llamar y contestar. No, no te preocupes. Pero si quieres te lo hago llegar ahí al estudio. No te preocupes. Yo ya la tengo atesorada en el corazón, de verdad. Te lo agradezco muchísimo, profe. Ándele, pues, Cristian. Gracias. Y felicidades por el programa y sígale echando ganas. Muchas gracias, profe. Y a todos los profes, pues, ahora sí vamos a chambearle duro, ¿verdad? Ay, qué bueno. Hasta que han dicho un profe chingo. En cuanto se pueda, pues, porque ya ves que la pandemia y todo eso, pero... Bueno, profe, te mando un abrazo.